Estimados estudiantes, tenemos una persona muy especial y que nos va a hablar de manera directa con su testimonio de vida, Euner Kajekui, no sé si lo he dicho bien, Euner, disculpa. Te agradezco muchísimo, es un honor poder estar contigo en este pequeño Zoom y quiero que nos cuentes de tu propia vida lo que es la diversidad cultural étnica en nuestro querido Perú, desde tu propia realidad. Gracias, Euner, por tus palabras y bienvenido a esta clase virtual. Buenos jóvenes compañeros, compañeras también. Bien, es un orgullo para mí hablar mi idioma y asimismo presentarme como joven indígena amazónico. Yo pertenezco al pueblo originario Aguajún. Entonces, les quiero hablar sobre la diversidad cultural. Cuando hablamos de la diversidad, hablamos desde la identidad propia de cada ser humano que se siente indígena o que habla otro idioma. Entonces, yo siendo joven indígena, he podido hacer grandes acciones con mis compañeros indígenas desde que salimos a protestar, desde que nos vestimos nuestros trajes típicos para salir a marchar o desde que salimos a hablar nuestro idioma en medios de comunicación. Asimismo, alzamos nuestras voces en defensa de los territorios amazónicos porque es nuestra vida estar ahí en el bosque, porque es ahí donde nosotros sobrevivimos y siempre vamos a vivir y donde los ancestros de nosotros han existido siempre. La diversidad cultural en el Perú es muchísimo amplio, pero eso se desconoce en las grandes ciudades como en Lima. Como ustedes sabrán, los pueblos indígenas no existimos para las personas que no conocen la cultura porque nunca han escuchado. Pero es el momento ahora, los jóvenes indígenas, de hablar de que nosotros los jóvenes indígenas existimos todavía, de que las personas indígenas existimos todavía y que siempre vamos a existir. En 2009, el entonces presidente Alan García nos quiso dar de que nosotros no existimos haciendo negocio con empresas que mataban a la Amazonía. Pero justamente ese año nosotros salimos a alzar nuestras voces defendiendo y derramando nuestra sangre por nuestros bosques, por nuestro territorio, por nuestra vida. Entonces, Eso es todo lo que les podría decir. Nosotros los jóvenes indígenas somos orgullosos de decir que somos pueblos originarios. Euner, te agradezco mucho. Solo una pregunta. ¿Tú crees que hoy en día tenemos una juventud que es más sensible a la diversidad cultural? ¿Cómo tú lo vives? Y con eso terminamos. No quiero quitarte más tiempo. Yo pienso que ahora en actualidad en nuestro país, solamente hablando de Perú, existen más personas que entienden sobre la cultura, que entienden sobre el desarrollo más sostenible, donde no solamente es la economía, no solamente es el crecimiento del país, sino que la Amazonía exista todavía. He podido presenciar en la marcha más grande en Lima por la Amazonía y he podido ver cuántos jóvenes de diferentes universidades haciendo sus federaciones o un bloque universitario han podido presentarse, han podido levantar la voz de muchos jóvenes o personas indígenas que todavía no quieren expresar por miedo a ser asesinados, porque eso es lo que pasa cuando un líder indígena habla nuestra indignación por la contaminación que vivimos, por las leyes que nos afectan. Entonces, creo que es el momento donde la juventud entiende más rápido que los viejos políticos que venden solamente por su interés personal o por su interés que tienen por las empresas. Es correcto. Edna, de verdad, tu labor es encomiable, es valerosa. Creo que como joven y joven indígena que representas mucho para nuestro querido Perú que debe de abrirse a estas realidades, como tú dices, muchas veces no visibilizadas, simplemente ignoradas, que es una pena, ignoradas, ¿no? Y creo que, personalmente, creo que haces un trabajo increíble, creo que la juventud es muy sensible a estas nuevas realidades y producto es justamente este curso de Realidad Nacional donde vemos, entre otras cosas, esos problemas. No te quito más tiempo. Muchísimas gracias. ¿Cómo se dice muchas gracias en tu lengua, querido Eunea? Se dice sí, solamente gracias. Y muchas gracias se dice sí, cuáyat. Cuáyat es varios o muchísimo. Entonces sería sí, cuáyat. Sí, cuáyat. Espero que lo haya dicho bien. Muchísimas gracias, Eunea. Está bien. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.